¡Una mía! ¡Juli! ¿Qué pasa? ¡Adiós! ¡Juli! ¡Sabe si quieres, ¿cuáles dos? ¡Doctor y el invento para poder! ¡Sabe si no quieres hacer! ¡Aja ha ha! ¡La pieza, tu guerra! ¡Aaah! ¡La pieza, la slimada! ¡Aaah! ¡Su caja, tu guerra en el barco mundial! ¡Aaah! ¡Mi gran fe, violencia! ¡Aaah! ¡Luguas especial! ¡Oh, oh, oh! ¡No me piensan en esta comandante! ¡Ah! No es el dinero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!